Vaya, vaya, ¿quién tenemos por aquí? Bueno, imagino que si has llegado hasta aquí solo puede ser por una cosa, ¿verdad? Así que crees que tienes lo que hay que tener para poder aguantar todo el vídeo sin dormirte y además cobrar esta grandiosa recompensa, ¿verdad? Bueno, bueno, sí, no digo que no lo vayas a conseguir, aunque pongo en duda que siquiera vayas a poder acercarte a cobrar la recompensa porque ya te digo que hasta ahora no ha habido ningún candidato que haya superado esta prueba, ¿vale? La verdad es que tengo los triggers más avanzados de todo el mercado y sin duda alguna te lo voy a poner muy, muy difícil, ¿vale? Además, antes de comenzar con los sonidos me gusta hacer una pequeña encuesta a los candidatos para conocerlos un poco mejor y saber exactamente qué triggers elegir para complicaroslo lo máximo posible y que sin duda alguna os durmáis, ¿vale? Así que si te parece comenzamos con esta breve encuesta, por ejemplo, con tu nombre Vale, me das tus apellidos también si eres tan amable, genial Vale, perdona que te moleste, pero el apellido es con G o con J, estupendo, ya decía yo Vale, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ok Vale, ¿cuál es tu día favorito de la semana? Ok Vale, ¿y cuál es tu color favorito? Comprendo Vale, genial, me puedes decir, por favor, a ver, ¿qué prefieres, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Qué prefieres el día o la noche? ¿Qué prefieres la pizza o la hamburguesa? Y finalmente, ¿qué prefieres, Pepsi o Coca-Cola? ¿Entendido? Vale, sí, con esto tengo más que de sobra para elegir los triggers que mejor se van a adaptar a ti Y sin duda alguna, después de realizarte este análisis, considero que lo más óptimo Para que te duermas lo antes posible va a ser comenzar con un trigger bastante curioso Así que si me permites, permíteme sorprenderte No te preocupes que el trigger no es un simple tapín, ya que lo que importa de verdad es Lo que hay en su interior, que son unas pequeñas agujas Así que si me permites, vamos a hacerte un poco de acupuntura Para relajarte antes de exponerte a más sonidos relajantes, ¿vale? Así que vamos a empezar a clavarte por aquí, por aquí, por aquí Y a esta pequeña aguja Y con tu permiso Bien, estupendo, pues coméntame cómo ha ido esta primera toma de contacto con esta aguja ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, pues entonces vamos a continuar introduciendo agujas por aquí Intentando no clavármelas yo misma porque las tenía bastante desordenadas en la caja Y antes de seguir con el proceso, te voy a pedir que por favor mantengas tu mente en blanco Te voy a pedir que mantengas también una relajación Y te voy a pedir que también mantengas una respiración calmada, ¿vale? Así que bueno, una vez cumplas estos tres requisitos, por favor Continuamos, ¿vale? Vamos allá Vale, por aquí Vamos a introducir también alguna más por aquí Eso es, voy a introducir yo creo un par más por aquí Y por aquí Y ahora lo que voy a hacer va a ser darte un pequeño masaje con agua mientras tienes estas aguas en tu cuerpo, ¿vale? Así que vamos allá, comentamos en 3, 2, 1 Vamos allá Estupendo, genial Bueno, pues este masaje con esta agua tan fría que te habrás dado cuenta Sirve como contraste ya que estamos aplicando mucha presión con las agujas Y al mismo tiempo estamos quitando esta presión con el agua fría Así que de verdad que es una bomba de relajación para el cuerpo, ¿vale? Y a continuación voy a retirarte las agujas con mucho cuidado Vamos allá Es pues con esta ya estarían todas retiradas Así que vamos a ver a continuación Que trigger tenemos que continuar haciendo Para aumentar tu nivel de relajación y de cansancio Y que de esta manera no puedas pasar la prueba y no cobres la recompensa, ¿vale? Bueno, estupendo, me marca que haga algún trigger con luz Porque te gustan bastante, ¿verdad? Bien, pues voy a comenzar con la luz más relajante de todas Que es la luz roja Y está científicamente comprobado que el exponerte a luces rojas antes de dormir Aumenta tu sueño en un 80 o en un 90%, ¿vale? Así que por favor te voy a pedir que simplemente Siguas este pequeño poco de luz, ¿vale? Y se os voy a empezar de manera muy lenta Con unos movimientos casi hipnóticos Y posteriormente aumentaremos un poco, un poco, un poco la velocidad, ¿vale? Eso es, pues concéntrate en seguirla Eso es, por aquí Y a continuación lo que voy a hacer, por favor Va a ser acercarla a tu campo viso Y te voy a pedir que mantenga los ojos sin parpadear Eso es, aguanta, 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 aguanta Es estupendo, ahora la lejo Y ahora la acerco, la acerco, la acerco, la acerco, la acerco La lejo Muy bien, síguela Y a continuación lo voy a acercar Eso es, por favor Vuelve a mantener los ojos sin pestañear Eso es, aguanta, por favor, aguanta Vale, genial Y a continuación parpadea dos veces o tres seguidas Eso es, parpadea muy rápido Eso es Y a continuación sigue la portocampo visual Vale, genial Vale, muy bien De esta manera estamos confundiendo el ojo Y estamos haciendo que se canse el parpado Mucho más rápido, ¿vale? De esta manera atacamos directamente a lo que es el nervio óptico Así que confía en mí que estamos haciendo un buen trabajo, ¿vale? Voy a apuntar esto por aquí Y vamos a continuar con las pruebas Bueno, coméntame en qué escala de alcanzación te encuentras ahora mismo Vaya, vaya Bueno, pues permíteme seguir intentándolo Y a continuación voy a poner estas dos luces de aquí Y quiero que me indiques qué diferencia ves entre ellas Sí, puede ser de color, de tamaño quizás Estupendo Bien, pues elige la que más te llame la atención Y quiero que las sigas, ¿vale? ¿Has elegido esta de aquí? Vale, solo era por saber Bien, vamos allá Eso, voy a tratar de confundirte un poco Genial, muy bien Estupendo Elige solo una la que más te llame la atención Y síguela por tu campo visual, ¿vale? Estupendo, dime Cuando ambas luces salen de tu campo visual, ¿vale? No una, esto no cuenta Esto tampoco cuenta Solo cuenta esto, ¿vale? Así que por favor concéntrate Elige la que más te guste Pero tienes que mirar con tu visión periférica la otra, ¿vale? Eso, vamos allá Ya Estupendo, muy bien Vale, veo que estás atento Ya 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 Vale, por lo que veo estar bastante atento Y me gusta que estés atento Porque significa que te estás cansando más, ¿vale? De esta manera lo que hemos conseguido Es atacar directamente a todos tus nervios oculares Para que se cansen Y de esta manera también Tu párpado no va a tener otro remedio Que cerrarse Quiera o no, ¿vale? No te preocupes Que son todo estrategias Que están calculadas Y testeadas al milímetro Así que lo único que tienes que hacer tú Es dejarte llevar, ¿vale? Lo vamos a opcionar por aquí Con unos triggers bastante variados Ya que vamos a hacer un poco de mouse A un segundo Con unas pequeñas pintas de metal Así que por favor Cierra tus ojos para esta prueba Simplemente Relájate Y escucha, ¿vale? Vamos allá ¿Verdad? Estupendo Pues con esta sería suficiente Con estas pintas Y los mouse sounds Y a continuación Permíteme hacerte una rápida encuesta Ya que quiero que me indiques En qué nivel de cansancio te encuentras, ¿vale? Tú me dices Eso es por aquí Ves que va cambiando de color Por aquí estarías En qué nivel En el verde, ¿verdad? Estupendo Por la mitad Entonces, genial Bien, pues vamos a apagar esto Lo vamos a apuntar Y vamos a continuar Con otros triggers Que tengo preparados para ti, ¿vale? Bien, pues a continuación Te voy a pedir Que cierres los ojos Y que te concentres En escuchar estos tres sonidos Porque te van a sonar muy parecidos Pero tienes que tratar De buscar diferentes diferencias Y tratar de diferenciarlos, ¿vale? Perdona por la redundancia Pero es así Así que por favor Cierra los ojos Y aquí viene el primer sonido Estupendo Vamos con el segundo sonido Que sería este de aquí Eso es Vamos con el tercer Y último sonido ¿Vale? Eso es Ya puedes abrir los ojos Y dime ¿Qué objetos crees que eran? Estupendo Y has notado alguna diferencia Entre ellos Genial Pues quiero que al primer sonido Es decir, este Le llamemos el número uno A este de aquí Le vamos a llamar El número dos Y finalmente A este de aquí Le vamos a llamar Exacto Es más listo Lo que parece El número tres Así que por favor Tapate los ojos Y dime Si está sonando El sonido número uno El sonido número dos O el sonido número tres ¿Entendido? Pimpos Tápate los ojos Y vamos allá Muy bien Una vez más Genial Vamos de nuevo Vale Una vez más Eso es Una vez más Eso es Quiero que estás atento Y vamos Para finalizar Estupendo Genial Y de esta manera Lo que estamos haciendo También es cansar Todos los nervios Relacionados con el oído Así que prácticamente Ya tenemos anulados Tanto la vista Como el oído Y sin duda alguna Tu cerebro estará Tan cansado Y tendrá Las terminaciones nerviosas Tan saturadas Que lo único que querrá Será descansar ¿Vale? Bien Pues a continuación Entraríamos en la segunda parte O en la segunda fase De esta prueba Para que te quedes dormido En la cual básicamente Lo que vamos a hacer Va a ser juntar Muchos triggers Y organizarlos De una manera Que acaben siendo Una bomba de relajación ¿Vale? Básicamente Esto tiene sentido Porque quizás Un único trigger De estos No te relaje mucho Pero si los ponemos Todos en un mismo orden Y los juntamos Ya te he dicho Que son una auténtica Bomba de relajación Y se te va a hacer Muy difícil resistirte ¿Vale? Así que Vamos a hacerlo rápidamente Porque necesitamos Esa rapidez Y que básicamente Se unan Un trigger tras otro Así que vamos a comenzar Por este de aquí Eso es genial Continuamos a pasar rápidamente Contigo De seguir mis instrucciones Así que te voy a pedir Que por favor sigas el amarillo Y que cuando yo diga La palabra Cocodrilo Cocodrilo Cambies tu foco de atención Al otro y así sucesivamente ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba Eso es el amarillo Es el amarillo Eso es únicamente el amarillo Cocodrilo Cocodrilo Estupendo Tendrías que tener Tu foco de atención aquí Genial Muy bien Y a continuación Vamos a hacer la prueba de verdad ¿Vale? Así que por favor Concéntrate Empezamos en 3 2 1 Empieza aquí por favor Eso es Si por ejemplo Yo digo la palabra Cocodrilo Estupendo No tendrías que cambiar Tu foco de atención Si digo la palabra Ornitorrínco Tampoco Pero si digo la palabra Cocodrilo Estupendo Muy bien Seguidos por favor Vale Genios Eso es Por aquí Por aquí Cocodrilo Cocodrilo Muy bien Cocodrilo Genial Una vez más Cocodrilo Eso es Vamos a pasar rápidamente Con unos squeezy Que seguro que te encantan Así que por favor Centrate de escuchar Este de aquí Y por aquí Y vamos a hacer Contradir un poco De tapping Estupendo Vamos a pasar rápidamente Con este otro squeezy Así que por favor Llenme rápidamente Que coches por aquí Venga rápido Estupendo Quiero que el higas uno Y que lo sigas Eso es Y por aquí Vale No sería suficiente Tápate los ojos Y dime A ver si puedes escuchar esto Vale Y ahora Vale Y ahora Estupendo Y ahora Vale Y ahora Genial Con esto sería suficiente Y por favor Me puedes indicar Para un pequeño estudio A ver Que squeezy Te ha gustado más Y el primero O el segundo Estupendo Genial Por favor Dime a ver Que sensación Te produce Este sonido Estupendo Bien comente Me ha sido una sensación agradable O no lo ha sido Estupendo Lo pongo por aquí Vamos a pasar rápidamente Con un poco de tapping A continuación Pero como no tengo higas Muy grandes Lo que voy a hacer Va a ser introducir Unos pequeños dispositivos Vale Así que con tu permiso Los introducimos Y vamos a hacer tapping Sobre madera Que en mi opinión Es el sonido Que más te va a gustar En base a tus gustos Y las preguntas Que te he hecho previamente Vale Así que vamos allá Vale Estupendo Me dices por favor Que forma geométrica es esta Vale Y esta Y esta Estupendo Bien pues lo dejamos por aquí De continuación Vamos a hacer una pequeña cosa Y es que te voy a tocar Con este pequeño pincel La carita Y tú me tienes que decir Si te toco con esta parte suave O con esta parte dura Vale Así que por favor Vamos a comenzar Eso es Y ahora Vale Y ahora Estupendo Esto me voy Una vez más Y por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Estupendo Creo que lo dominas bastante bien Y vamos a finalizar Esta cadena de triggers Que el más alto Que básicamente Es con esta especie De esponja de aquí Y con esta navaja Bueno Sé que es una combinación Bastante extraña Pero de verdad Que es una secuencia De triggers diseñadas Para empezar Por este pequeño rodillo Y luego acabar Con esta pequeña esponja Y la navaja Así que por favor Concéntrate Y confía en la ciencia Vale Vamos allá 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 Estupenda, yo creo que hemos finalizado toda la secuencia y según marcan mis datos y mis estudios Deberías de estar quedándote dormido en 5, 4, 3, 2, 1 Espero que ven mis ojos y sigo despierto Bueno, no te preocupes que todavía me falta un trigger más que yo lo llamo este peligroso líquido, ¿vale? No te preocupes que el nombre solo es para intimidar un poco ya que es un líquido muy, muy relajante, te lo aseguro Así que lo que voy a hacer va a ser oxigenarlo un poco, aplicármelo en mis manos y pasártelo por la cara Porque es para darte un pequeño masaje, ¿vale? Claro, si no te fíes de estos pequeños, pues digamos dibujos porque ya te digo que es solo para asustar y evitar que me los roben porque es muy valioso, ¿vale? Así que vamos allá Eso es, lo oxigenamos un poco y a continuación voy a echarme un poco en la mano Eso es, me respalco por la mano Y a continuación vamos a darte un pequeño masaje muy, muy relajante, ¿vale? Así que si me permites, voy a empezar por aquí por la frente Voy a pasar por aquí por tus maxilares Y a continuación voy a pasar por la zona de la nariz, ¿vale? Así que no te muevas Eso es, sí, no te preocupes que forma parte del masaje Vale, ya ves como te ibas a dormir Ya sabía yo que te ibas a dormir muy rápido con mis triggers porque nunca fallan Así que bueno, imagino que has perdido el reto, ¿verdad? Hasta otra Hasta otra